...como que la quería empujar... ...esa la quiero empujar... Bueno, hemos venido por la azarela... ...el público en general... ...ahí en el fondo... ...no se va resistiendo... ...a la idea es aprovechar los armarios... ...rechiclarlos... ...que hay gente aquí... ...el armario tenía que estar detrás... ...no, tiene su estantería... ...el armario... ...y eso... ...igual que ese... ...es el de archivo... Como decía antes, ha chilado por Valencia, que los usuarios definirán. En la construcción global, hay una idea que a mí me gusta, casi un entusiasmo, y hay 15 más social que engloban tres plantas. Dos de las grandes, una de las que en los despachos se van a hacer unos patines, un patinete para poder recorrer en el pasillo, porque, claro, son el estrés de arriba a abajo, en esta cota... ... 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